¡Ale, dale, 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 dale Vino a festejar el sentimiento más grande que existe en el mundo, que es Boca Juniors. Esto no es un club, esto es un sentimiento. Esto es increíble, no ganamos nada en el año y es una fiesta mayor que en otros lugares donde ganaron algo por ahí, porque nosotros tenemos 18. Lo más importante que hay para un gotero es otro gotero. Y acá estamos todos reunidos con una familia, como somos nosotros, hincha de Boca. No nos importa salir campeón ni nada, acá lo que importa es la camiseta, la cancha, todo. Es una fiesta esto, el único equipo que hace esto es el Club Atlético Boca Juniors. Vino a festejar el día del hincha de Boca, mirá lo que es esta fiesta, lo tienen merecido toda esta gente y toda la que se distribuye por el resto del mundo. La familia, la vida, todo por Boca, lo más feliz del mundo es esto. ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca Juniors! ¡Vamos Boca Juniors! era un jugador más, el Toto Caparena. Toto Caparena fue el único hincha de esa vez en el mar. Y consiguió de su madre los recursos para...